Estamos felices de anunciar junto al presidente de Reunas Argentinas, Pablo Seriani, a toda la comunidad de nuestra ciudad, este corredor atlántico que va a unir Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro y Río Gallegos. Es fundamental para el desarrollo turístico de nuestra ciudad, de la Argentina, pero también para las industrias, concretamente la pesca, la industria naval, venía requiriendo un vuelo de este tipo porque sabemos que muchas empresas de nuestra ciudad también tienen unidad de negocios en el sur de la Argentina. Aerolíneas Argentinas ya está volando casi al ritmo de la prepandemia. Nosotros estamos fomentando el turismo receptivo porque es fundamental para nuestro país. A nivel regional Aerolíneas está sosteniendo, está profundizando rutas, incluso sin pasar por la ciudad de Buenos Aires, que era un viejo reclamo para tener claramente una mirada federal. Y me parece que este fin de semana largo lo demostró. Más de 212.000 personas visitaron Mar del Plata, 300.000 pasajeros por Aerolíneas Argentinas. Son números muy importantes. Todo ello, por supuesto, apalancado por el previaje que dispuso el Ministerio de Turismo y Deportes. Nosotros dependemos también de la demanda, ¿no? Me parece que hay que sostener en ese sentido este corredor. Se van a sostener durante el invierno los vuelos directos a Mendoza, que es fundamental, y a Córdoba. Y hay seguramente otras cuestiones que anunciará el presidente de la compañía, no en este caso en el día de hoy, sino en el futuro, de acuerdo a la demanda. Aerolíneas tiene una mirada federal y tiene una mirada de acompañar las economías regionales. En este caso es el turismo, pero me parece que para ello es fundamental un encuentro como este, donde están todos los sectores de la ciudad trabajando de lo público y de lo privado.